El estado Mérida tiene el teleférico más alto y largo del mundo. Es la región más montañosa de Venezuela. Se encuentra en la cordillera de los Andes. El Pico Bolívar es la montaña más alta de Venezuela. Tiene 4,978 metros de altura. Dependiendo la época del año encontrarás nieve e incluso una laguna. Suscríbete si te gustó el video.